... Bien, señores, damos la bienvenida a la doctora Margarita Cedeño de Fernández, primera dama de la República, candidata vicepresidencial de la fórmula del Partido de la Liberación Dominicana, con quien vamos a conversar en este inicio de estos programas especiales a propósito de las elecciones del 20 de mayo próximo. Lo primero que queremos es felicitarla por su cumpleaños en el día de hoy, de manera que hemos tenido una feliz coincidencia en esta conversación, donde estará el doctor Ramón Puello Aes, de la revista del 15, Cristian Jiménez, de A Diario, del Canal 15, Domingo del Pilar, director de prensa del Grupo Telemicro, Geraldino González, de la revista del 15 y su director de prensa del Grupo Telemicro, Lidio Encarnación, quien es presentador de noticias y comentarista del grupo, y además nos van a acompañar también el equipo de la opción de la mañana, propuesto por Johnny Vázquez, Gustavo Olivo, Mabel Enríquez, Bienvenidos Rojas y Santo Méndez. Con usted vamos a conversar, a hacer un diálogo importante, a propósito de que estamos hoy justo a 18 días de campaña y a 20 de ir a las urnas. Muchas gracias, Percio, gracias. Hoy se da una encuesta que la coloca muy bien a usted, le da 78% de valoración en esta campaña, como aporte a la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana, y me gustaría que comenzáramos haciendo una evaluación de cómo usted valora su participación en este proceso electoral. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero es, pues, darle los muy buenos días a todos los amigos televidentes y a ustedes que están aquí, pues, en este día tan especial para mí. Realmente, como bien has dicho, gracias por las felicitaciones. Este es un regalo de cumpleaños que me he dado de venir aquí a compartir con el pueblo dominicano, pues, algunas ideas y cuáles son las propuestas de gobierno del próximo presidente de la República, gracias a Dios y a la voluntad popular, el compañero Danilo Medina. Realmente, pues, esta encuesta llega en muy buen momento. Para mí, un buen regalo de cumpleaños, porque es un reconocimiento del trabajo que hemos venido realizando desde el despacho de la primera dama. Y siempre he dicho que, desde donde quiera que esté, pues, seguiremos sirviendo y trabajando al pueblo, para el pueblo dominicano y en favor de los más necesitados. Y esa justamente es la propuesta del compañero Danilo Medina, crear una sociedad más justa, más incluyente, y donde todos puedan tener igualdad de oportunidades. Y creo que en eso hemos también basado nuestro trabajo, justamente brindando oportunidades a los sectores más vulnerables, a aquellos que más los necesitan, y, pues, siendo lo más incluyente posible. Y creo que también, pues, parte de esa valoración tan alta que se me tiene es el resultado de ese trabajo realizado de esa forma. O sea, siempre hemos trabajado para todos los sectores, no importa bandería ni color político, y, pues, solamente viendo dónde estaba la necesidad para nosotros ir a suplirla. ¿Sin usted hubiese sido diferente la campaña? Sí, pero no porque fuera mejor o peor. O sea, lo que sucede es que cada quien pone su elemento diferente. Si no hubiese sido Danilo, hubiese sido diferente. Si no hubiese sido yo, hubiese sido diferente. O sea, cada quien pone su sello particular. Yo lo que sí creo es que ha sido una gran complementariedad de la que se nos ha dado entre Danilo y yo, y que justamente ayer le decía, mira, hay tanta diocidencia que tú eres Danilo Medina, usted es Danilo Medina, DM, pero DM es Danilo Margarita. Pero si decimos dama, es Danilo Margarita. Entonces también nos complementamos mucho en todo nuestro quehacer, siempre político, profesional, en lo personal, en fin. Yo creo que ha sido una campaña muy bonita, una campaña muy constructiva, muy creativa, y que además el que esté el compañero Medina compitiendo y siendo parte de este certamen electoral, le ha dado un poco de brillo y de luz a la campaña y le ha dado al pueblo la oportunidad de conocer cuáles son las iniciativas y los proyectos y la conducción que queremos darle al Estado. Porque definitivamente que el único que ha presentado propuestas claras, el que sabe qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y que presenta realmente una alternativa para poder seguir este camino de progreso y de desarrollo que se ha iniciado desde los gobiernos del PLD, presidido por alguien a quien quiero mucho, y ustedes lo saben, el presidente Fernández, pues ha sido Danilo Medina. Entonces la campaña en sentido general ha sido diferente gracias a que estamos, pues, gracias a Dios, compitiendo también como candidatos. Domingo del Pilar. Doctora, precisamente sobre este tema, yo tengo una inquietud. Esta campaña que desarrolla usted por un lado, el presidente Leónel Fernández por otro, ¿de qué manera esta campaña que ustedes están en las calles, los dos, ha alterado lo que es la estructura familiar y cómo se hacen ustedes para mantener la unidad necesaria que debe primar en toda familia dominicana? No, muy bien, Domingo, porque realmente nosotros hemos tenido ya un ejercicio más o menos parecido a lo que estamos haciendo en esta campaña. O sea, mi actividad como primera dama fue una actividad muy intensa y tenemos un horario de abogados. Realmente para mí hoy ha sido un, no un sacrificio, pero bueno, un regalo que me he dado de levantarme a las 5 de la mañana, acostándome a la 1 y media, 2 de la mañana. Y entonces yo creo que también las parejas tienen que complementarse en base a realizar actividades que son de interés mutuo, de forma que también uno tenga que compartir más allá de la rutina del hogar. Yo siempre le digo a las mujeres en tono un poco jocoso y como consejo, mira, si tu marido juega pelota, por lo menos aprende a cargar el bate, o sea, y aprende de los peloteros principales. Si es básquetbol, aprende a poner la malla, pero hay algo que hacer siempre para uno involucrarse y estar pues a tono con esas actividades que realiza la pareja. Y de esa forma pues uno puede compartir más, mejor, la niña también pues lo entiende muy bien. Y bien, perfecto. Además, cuando uno va, se siente feliz, se siente contento y siente que vale la pena realmente luchar por un mejor futuro para el país, para el pueblo dominicano, que al fin y al cabo también es legarle una mejor sociedad a nuestros hijos. Entonces es también un tema como de responsabilidad, de responsabilidad personal y es la mejor manera de uno pues poder criar a sus hijos con el ejemplo, pero también formándole y forjándole esas mejores circunstancias para que esa generación que va a ocupar ya la generación de nuestros hijos pues tenga una mejor sociedad, un mejor país y que realmente tengamos una gran nación. Gracias. Bueno, supongo que usted sabe un poco ya de pelota y de bácteo, Geraldino González. Doctora Cedeño, justamente ayer el candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Hipólito Mejía, decía en un improvisado discurso en la zona donde está el río Sama que dudaba mucho que usted no tuviera villa, que dudaba mucho que usted no tuviera yate y que le daba cierto nivel de confiabilidad a las acusaciones que había hecho Marco Martínez de Santiago sobre su persona y sobre los bienes que tenía. ¿Qué usted puede decir sobre eso? Bueno, imagínate. Lo que sucede es que el candidato opositor vive en una constante duda, ni siquiera sabemos cuáles son los programas de gobierno que va a presentar, cuáles son las iniciativas que querría implementar en un futuro lejano gobierno que aspiraba y aspira, yo creo que aún a pesar de que todas las encuestas serias de últimos meses, de manera consistente, nos han dado como ganadores a la fórmula Danilo Margarita. Y los hechos están ahí, la verdad está ahí, las cosas no se pueden tapar, los bienes, al igual que la verdad, o sea, salen siempre, son muy transparentes, son inocultables. Y entonces yo la verdad es que preferiría que habláramos de algo que pueda dar más luz al pueblo dominicano y no perder el tiempo hablando de esas cosas. Doctora, ¿estas últimas encuestas animan demasiado a los plebeístas o usted cree que hay que tomarlas a pie juntillas? Nos animan, nos animan y nos indican que vamos en buen camino, que realmente hay una buena valoración también de la gestión del gobierno del presidente Fernández. Nos animan a seguir pensando en qué es lo que necesita realmente la gente para nosotros entonces implementarlo en un próximo gobierno. Y nos animan también a saber que tenemos que seguir luchando para que realmente esa voluntad del pueblo dominicano se materialice el día 20 de mayo y que además nosotros podamos seguir siendo gobierno y ser gobierno, ya un gobierno nuevo, un gobierno de cambio seguro, como el que promete Danilo Medina y como el que la población así lo ha sentido, lo ha acogido a partir del 17 de agosto. Bueno, ¿qué tan diferente puede ser un gobierno de Danilo Medina a lo que ha sido el partido de la liberación dominicana con Leónel Fernández a la cabeza? Bueno, nosotros realmente somos un equipo nuevo, o sea, Danilo y Margarita son nuevos en los cargos como presidente y vicepresidente. Todo, por supuesto, en la vida tiene una dicotomía, es una dialéctica, ¿verdad?, que se vive de cambio y de continuidad. Y ya el compañero Danilo Medina ha explicado muy bien el que vamos a continuar con lo que está bien, porque hay muchas cosas que están bien y que definitivamente, por ejemplo, sin esta estabilidad macroeconómica de la que disfrutamos en todos los niveles, pues es imposible que hubiésemos podido también avanzar en otras áreas, como en el desarrollo y la modernización que hemos estado experimentando en todo el país, a nivel nacional, en áreas de infraestructura, creación de empleos, en fin. O sea, hay que mantener cosas que estén bien, hay que también toda la parte de la cobertura de seguridad social, los avances que ha habido tanto en el área de la salud, educación, protección social como tal, la parte también de la tarjeta de solidaridad, que ha sido un programa de ayuda condicionada, no un programa asistencialista, que pensamos no solamente continuar, sino que también, pues, siempre hay oportunidades de mejora, entonces mejorarlo integrándole ya la parte de progresando, que de eso podemos hablar más adelante. Pero también, por supuesto, que hay cambios, o sea, es el cambio seguro, es el cambio que promete poder crear más y mejores empleos, es el cambio que promete más oportunidades para los jóvenes, es el cambio que, en fin, promete realmente una sociedad donde podamos vivir en condiciones más dignas, en condiciones donde todos podamos disfrutar realmente de este bienestar y de esta prosperidad que nos han creado los gobiernos del PLD a la cabeza con el presidente Fernández. Cristian Jiménez. Doctora Cedeño, el presidente Fernández hace días sufrió una agresión o la caravana que encabezaba en un sector de la parte norte de la capital. Hace semanas hubo una agresión a una estructura en un lugar, en un barrio popular, en la que estaba el hijo del presidente, Omar. El presidente ya ha reforzado su seguridad. Vimos en una noticia que se difundió por acá también que el candidato Mejía ya exhibía armas largas en su seguridad. ¿Usted tiene alguna preocupación sobre su seguridad? ¿Se han adoptado algunas medidas especiales en estos días finales de campaña? Mira, Dios nos protege y bueno, ahí está la seguridad, la seguridad hace su papel y de parte nuestra lo que tenemos es que seguir avanzando, hacer nuestro rol de presentar a la población cuáles son las medidas que vamos a implementar, cuál es el programa de gobierno que vamos a desarrollar en un próximo periodo y pues yo creo que también eso es fruto de la ya desesperación que le va entrando a los opositores porque van viendo que de manera contundente, de manera sistemática y de manera también sucesiva, pues ya todas las encuestas nos dan como posibles ganadores. Y tú sabes que esa cuadra de la oposición pues es muy agresiva, ahí yo oigo a veces que dicen uno que habla de reventar, el otro que dice que le van a robar el poder, yo nunca entiendo de lo que se trata porque yo reventar, yo oigo que una llanta se reventó, yo no sé cómo que se revienta la gente. Lo otro es que por ejemplo el poder no se quita ni se da, el poder se gana o se pierde y se gana o se pierde porque el poder está en el pueblo, el poder reside en el pueblo como en toda democracia y nosotros creemos en la democracia, nosotros somos cabales, defensores de la democracia y fervientes defensores también del pueblo dominicano y de la voluntad del pueblo dominicano. Así que será el pueblo dominicano quien decidirá en definitiva quienes van a dirigir los destinos de esta nación a partir del 17 de agosto y ya desde el 20 de mayo sabremos quienes son realmente los futuros presidentes y vicepresidentes de la República Dominicana. Lidio Encarnación. Doctora, felicidades. Gracias Lidia. Sus principales detractores políticos dicen que con el presupuesto que ha manejado ustedes en su despacho cualquiera podría hacer una gran gestión. Quienes le acusan más directamente dicen que su despacho recibe mucho más dinero que algunos ministerios pero sus más cercanos colaboradores han respondido en algunas ocasiones públicamente que muchos ministerios han recibido cantidades iguales de recursos y no han hecho las obras que desde su despacho usted ha impulsado. ¿A qué atribuye usted la brillantez de su gestión a juicio de los que le siguen? ¿A la abundancia de recursos o a una buena gestión de parte de usted? Es ama de casa, es madre, es abogada y primera dama de la República, ahora candidata a la vicepresidencia. ¿Cómo explica y qué respondería usted a ellos? Yo creo que las mujeres tenemos la facilidad y la virtud de realmente entender cuál es la problemática que viven los diferentes sectores. O sea, uno como ama de casa que dice que somos administradoras de los primeros recursos, de los recursos primarios que nos ponen así en las manos y que siempre son escasos, como los recursos del presupuesto de la nación, de los presupuestos de los países, siempre son escasos y las necesidades son infinitas. Además, los compromisos, o sea, las demandas siempre son cambiantes. Así es que uno lo que hace es como mujer oír a la gente, saber cuáles son las necesidades y crear entonces programas en ese sentido. Ahí nosotros realmente desde el despacho de la primera dama hemos creado una serie de programas que tienden a mejorar la calidad de vida de la gente, a suplir necesidades, como por ejemplo el programa de prevención que creamos de cáncer de mama, donde hemos salvado miles de vidas a través de este programa, porque bueno, no tenemos que esperar que la mujer esté muriendo de cáncer de mama, dejando a su familia totalmente acéfala, y que además el Estado tenga que invertir una cantidad inmensa de recursos. O también, por ejemplo, el programa que tenemos con los jóvenes, el mismo programa de jóvenes líderes por el progreso y la paz, un programa donde nosotros invertimos en la juventud de manera que los jóvenes puedan desarrollar su propio potencial, los jóvenes puedan mejorar autoestima, trabajar toda la parte personal, pero también la parte de formación, y que de esa forma los jóvenes puedan insertarse de una manera mucho más eficiente a todo el sistema productivo del país, y ser parte de una verdadera red social que tienda a transformar de manera positiva a su nación, y que tengan la capacidad y la oportunidad de aportar para que creemos una mejor sociedad. Entonces el tema de recursos siempre es un tema que se puede debatir, para algunos será mucho porque nunca sabrán qué van a hacer con los recursos, siempre creen que los recursos para gastarlos, para otros como nosotros, que lo que sabemos es invertir los recursos que se nos ponen en las manos, pues entonces siempre serán pocos, porque con esos recursos nunca podremos suplir todas las necesidades que se nos presentan. Y lo que hemos hecho es realmente trabajar, trabajar y trabajar para presentar resultados. Doctor Ramón Puello Valls. Doctora, los analistas políticos han acuñado una expresión, algunos hablan del efecto Margarita, otros hablan del factor Margarita, otros el fenómeno Margarita, pero resulta que no se han inventado la palabra, porque lo que ellos tratan de decir está expresado en las encuestas. Por ejemplo, el fenómeno de que mayor cantidad de mujeres están participando, o de que mayor cantidad de mujeres apoya la candidatura de Danilo, o que una gran cantidad de mujeres valora el trabajo que usted ha realizado desde el despacho de la primera dama. ¿Usted cree en ese factor o fenómeno o efecto Margarita, o cómo lo interpreta? Yo creo que también es el fenómeno de las mujeres. Las mujeres ya estamos decididas a participar más, a tener más voz y a tener más incidencia también en todos los planos, en todos los ámbitos que nos afectan. Así es que ciertamente las mujeres me han dado un respaldo, o nos han dado un respaldo a esta candidatura, que ha sido realmente extraordinario. Pero también recuérdate que las mujeres ha sido un sector del PLD, y que ha sido también un atractivo de Leonel, y ahora también de Danilo junto a mí, porque las mujeres estamos dispuestas a cambiar todo lo que haya que cambiar. Y las mujeres sabemos cuáles son las necesidades básicas que se requieren y confían en que nosotros, como fórmula, Danilo y Margarita, vamos a poder hacer un buen gobierno en favor de no solamente las mujeres, sino también de toda la población. Lo que sucede es que las mujeres también no solo representan ese 50%, que es una frase muy recurrida, 50% de la población y madres del otro 50%, sino que nosotros lo que estamos proponiendo y lo que nosotros estamos diciéndoles es, miren, ustedes no solamente van a ser el 50% de la población y el 50% de madres de la otra parte, sino que ustedes, las mujeres, realmente vamos a ser ese 100% de catalizadoras y de protagonistas del desarrollo en la República Dominicana. Y participan, doctora, con entusiasmo. Yo me encontré ayer, estando en mi ciudad, que voy los fines de semana en San Cristóbal, con la presencia del presidente Fernández en una marcha, y alguien me observaba, dice, pero tú no te das cuenta que esta es una manifestación de mujeres, por la gran cantidad que ha habido. Bueno, las mujeres tenemos mucho más conciencia también de cuál es el rol que nos toca ocupar, y tú has visto, ustedes han visto, pues, como mujeres líderes cada vez más ocupan la primera magistratura, ocupan posiciones realmente de relevancia, y además, no solamente en la parte política, también más mujeres educándose, más mujeres en profesiones, además, no tradicionales, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, y promovemos también la participación y la inclusión de mujeres en profesiones que no han sido generalmente dedicadas a las mujeres, donde los varones tienen una preponderancia, y donde nosotros, entonces, hemos tratado de que la mujer también, pues, se inserte en estas. Por ejemplo, específicamente estoy hablando del área de tecnología, tecnologías de la información y la comunicación, en el área de redes, y allí tenemos, pues, programas muy lindos para trabajar con las mujeres y con jóvenes también, porque definitivamente que, ya ustedes nos han dado un espacito, entonces, bueno, pues, vamos a aprovechar, no lo podemos pasar por alto. Sin embargo, perdón, sin embargo, el PLD es un partido muy machista. ¿Así dicen? Algunos amigos del PLD me refutan con frecuencia ese criterio. Uno lo ve en la composición del Comité Político del PLD, pero en el ejercicio de gobierno también pocas ministras. Hay países como España donde es paridad. Aquí las mujeres, en población, es el 50%. En apoyo a la boleta, es alrededor de un 57%. Entonces, eso genera un gran compromiso. Ya en la boleta presidencial está a la mitad, 50-50. Sin embargo, eso podría implicar un compromiso de mayor participación de la mujer en la administración pública, en la gestión. No sé qué pensará usted de aquel por ciento sobre 30 que se estableció por ley y si hay que llevarlo a 50. Pero, en fin, hay un gran apoyo, a usted le dan un gran apoyo, pero eso está por expresarse a nivel de la gestión y a nivel de la representación. Bueno, ahí es un tema de que realmente nos decidamos a participar de manera contundente. Por ejemplo, aquí, y con el perdón de ustedes, pero es un ejemplo de identidad. Sí, que somos machistas. Entonces, yo prefiero no utilizar este término de machista porque la verdad es que también yo creo en la pareja, yo creo en que trabajemos juntos, uno al lado del otro. Siempre he dicho que ni tan delante que no te pueda seguir, ni tan detrás que no te pueda ver, uno al lado del otro. Entonces, hombres y mujeres en una sociedad, hombro con hombro, luchando por el bienestar, por el futuro, por un mejor mañana, por realmente suplir esas necesidades urgentes, perentorias, pero también con una visión de desarrollo, una visión de futuro, una visión que nos garantice que las futuras generaciones puedan tener un desarrollo sostenible, un desarrollo integral, un desarrollo que realmente redunde en bienestar, en felicidad y en modernización a nivel de infraestructuras. Doctora, parecería que ese es un tema que está muy relacionado a las desigualdades sociales y que tal vez el gobierno lo tendría que tener como punto principal de solución para conseguir ese sentido de equilibrio. Así es, así es. Las mujeres realmente pensamos mucho más en todos los temas de desarrollo humano y estamos pues mucho más encima de suplir todas esas, por ejemplo, los objetivos de desarrollo de milenio, si tú te pones a ver, tienen que ver con toda la parte que la mujer puede realmente aportar mucho. es todo lo que tiene que ver con reducción de mortalidad materno-infantil. Entonces, bueno, es ese trato humano, es ese trato con calidad, es esa atención realmente a un paciente que tú no lo ves como una estadística más, sino como un ser humano. Pero también la parte de educación, entonces, bueno, esa vocación de enseñanza que tienen las madres por esa intuición general, natural, materna, de formar, de educar, pero también está toda la parte de equidad de género, en fin, o sea, cuando hablamos de desarrollo, hablamos de vencer esa desigualdad social, hablamos de lograr justicia social y hablamos de equidad. Doctora, concédanos su anuencia para hacer una pausa y estaremos de vuelta en unos segundos con la doctora Margarita Cedeño de Fernández, primera dama del país y además candidata vicepresidencial en la fórmula del partido de la liberación. Muy bien, podemos esperar, ya yo no me voy a poner más vieja. No, no, no. No, no. Bien, señoras, estamos de vuelta con este programa especial del Grupo Telemicro con la doctora Margarita Sedeño de Fernández, candidata vicepresidencial del Partido de la Liberación Dominicana y primera dama del país. Vamos a pasar a la opción de la mañana con Bienvenidos Rojas, que tiene una intervención para usted. Bienvenido. Gracias. Gracias, don Percio. Felicidades de su día, doña Margarita. Muchas gracias. Y para salir un poquito de la mecánica del diarismo y el trajín de la política, en mi caso, que manejo más el segmento de deportes, me interesa saber, de parte suya y del candidato a la presidencia, Danilo Medina, ¿qué espera la familia deportiva de un gobierno suyo y de Danilo? Y una segunda pregunta, ¿a qué equipo usted pertenece? Al del pueblo. Al del pueblo. Pero le diré que realmente para nosotros el área de deporte es muy importante. No solamente porque queremos lucir atletas, ¿verdad? Sino que también entendemos y estamos muy conscientes de que es a través del deporte como realmente podemos desarrollar una mente mucho más sana, un cuerpo que albergue un alma y una mente saludable. Entonces, nosotros hemos integrado deportistas muy buenos, deportistas realmente de fama mundial. Usted vio cómo nos dio el apoyo, pues, Marcos Díaz, que es campeón y ha hecho un nado transatlántico, en fin, ha surcado y unido continentes a través de su nado. Y ese era el deporte que yo practicaba, así que por eso lo menciono de primero. Pero también tenemos a Félix Martínez, que ya, Félix Sánchez, que ya también, pues, yo pienso que con ese ímpetu que nos va a poner en la carrera es la misma que hemos tenido para ir avanzando en todas estas encuestas que ya cada vez más nos dan como ganadores. En fin, yo pienso que desde el Ministerio de Deporte, pero también desde el Ministerio de Educación, tenemos que hacer una intensa labor de poder volver a tener deporte en las escuelas y que desde muy pequeñito se forme ese hábito de deporte en nuestros estudiantes. Y yo creo, pero de verdad muy convencida, y he tratado de impulsarlo desde el despacho, que nosotros tenemos el gran potencial de crear, de formar y poner a competir deportistas de fama mundial que nos hagan destacar a la República Dominicana como grandes productores de medallas. Hemos tenido buenos ejercicios en ese sentido y yo creo que nosotros podemos enfocarnos allí también. Y el deporte genera una cantidad inmensa de beneficios que luego lo vemos todos en la sociedad. Así es que cuente con nosotros. Doctora, el deporte como mente sana, como usted lo ha dicho, y como mecanismo de control social, ¿en qué medida puede ser integrado al desarrollo económico del país? Sobre todo que Danilo está planteando, por ejemplo, duplicar la presencia de extranjeros, de turistas acá. ¿En qué medida el deporte puede ser un elemento importante de multiplicación económica y de reivindicación para muchas de las familias dominicanas envueltas en las actividades deportivas? Así es. Bueno, como bien has dicho, Percio, el compañero Danilo Medina está planteando una gran revolución en el turismo en el entendido de que podamos traer unos 10 millones de turistas al país en un periodo, por supuesto, de unos 10 años, de manera que vayamos incrementando esta afluencia de turistas a la República Dominicana. Y allí pues tenemos que diversificar nuestra oferta de turismo. Y lo hemos venido haciendo. Realmente la República Dominicana ha sido muy exitosa en todo lo que ha tenido que ver con la promoción y la visita de turistas al país. De hecho, bueno, es uno de los principales, de los tres principales renglones de entrada, de ingresos al país, en el PIB. Y el turismo se puede vincular a todas las áreas. Y nosotros, dentro de esa diversificación en el turismo, nosotros podemos también ofrecer un turismo de deporte. Entonces, bueno, que aquí vengan, que aquí realicemos, por ejemplo, carreras de ciclismo, que aquí hagamos grandes torneos de básquetbol. Nosotros tenemos muy buenas canchas, muy buenas infraestructuras en el área de deporte, que se han realizado, por ejemplo, la arena que tenemos en Santiago, otros que hemos inaugurado en San Juan, Barahona, creo que en el este también, en Higüey, en fin. O sea, nosotros tenemos instalaciones deportivas de primera y otras que podemos mejorar. Y traer entonces al país competencias internacionales, de forma que también eso nos sirva de promoción para la República Dominicana. Y eso unido a la belleza natural de nuestro paisaje, al encanto y la amabilidad de nuestra gente, pues yo creo que eso nos ayudaría muchísimo a poder incrementar esa visita de turistas que quiere lograr el compañero Medina. Y en materia de tipo, Japercio, que puede traer grandes campeonatos. Ah, pero además de eso, recuérdate que Nadal ya está aquí con nosotros, viviendo, Nadal sí tiene villa aquí en República Dominicana. Y entonces, bueno, también, no sé, de verdad que nosotros en el área de deporte tenemos un gran potencial que lo podemos desarrollar. Igual también traer la competencia de yates, Puerto Bahía en Samaná y la Marina de Casa de Campo, Capcana, o sea, realmente nosotros tenemos facilidades que tenemos que seguir desarrollando y que seguir siendo mucho más competitivos. Doctora, por nuestra composición, pudiéramos ser acusados de machistas, pero nosotros tenemos una flor aquí. Ajá. Vamos a la opción de la mañana para darle paso a Mabel Enríquez, que tiene una intervención a propósito de su presencia acá. Una mujer, bravo. Doctora, felicidades en su día, bienvenida. Gracias. Doctora, en estos últimos tiempos, la tecnología, que por cierto ha ido evolucionando, los políticos han tenido que valerse de ella para su campaña política. Usted usa bastante el Twitter, que inclusive muchos dudan que sea usted directamente quien lo esté manejando, sin embargo, de sus 76.247 seguidores, el 62% son mujeres. Me gustaría saber qué cambio ha producido en usted las redes sociales, cómo ha podido introducirse en ellas, uno, y dos, la opinión que le merecen los tuits recientes de la esposa del candidato, bueno, del presidente del partido del PRD, Miguel Vargas Maldonado, que estarían incitando al voto peledeísta. Mira, las redes sociales son una gran oportunidad para seguir desarrollando toda la comunicación a nivel mundial. La verdad es que son una fuente de información infinita, por supuesto, por ahí también uno encuentra alguna información que no es la más apropiada, algunos usuarios que no tienen el respeto necesario, pero en sentido general, las redes sociales han hecho una gran revolución a nivel de la comunicación. Y ustedes mismos lo han vivido, porque bueno, ya las noticias están al segundo, y nosotros, por supuesto, los usuarios, pues nos mantenemos también informados de lo que acontece a nivel mundial, en todas las áreas. Además, bueno, yo soy una fan de mis redes, siempre y cuando yo lo que pido es que se utilicen con respeto, con responsabilidad, y que sepamos que es un medio que lo utilizan todas las edades y todas las clases sociales. Entonces, también yo pienso que puede ser un medio para uno poder mejorar el debate, para uno poder contribuir con una mejor formación, y para que realmente, pues, esa comunicación fluida y esas informaciones que vienen de otros países, pues, nos sirvan a nosotros como experiencia, para nosotros poder mejorar y para nosotros anticipar y prevenir posibles situaciones que también se nos puedan presentar. Con relación a los tweets de Angelita, yo creo que ella tiene todo el derecho de defender a su marido, yo también defiendo el mío, y yo también he echado algunos pleitesitos por ahí por Twitter, cuando yo lo he defendido, y yo lo que pienso es que hay que siempre ser tolerante. Y los líderes políticos, y los líderes políticos, tenemos que, ante todo, ejercer la tolerancia, la honestidad y la responsabilidad. Entonces, creo que Angelita ha puesto lo que ella ha sentido y que nadie tiene el derecho de rebatirle de la forma que se ha hecho. Yo siempre defiendo cuando a las mujeres le atacan, y yo creo que los líderes debemos de tener más respeto con todo el mundo, no solo con las mujeres, sino con todos los seres humanos, porque los seres humanos somos dignos, y por lo tanto, hay que respetar esa dignidad humana ante todo. Sí, la doctora tiene tantos seguidores en Twitter, deberíamos tener alguna información de cómo están tan activadas las redes sociales con su participación. Bueno, aquí tenemos una pregunta que la mandan por las redes sociales, que la compartiremos un poquito más adelante. Ah, sí, qué bonita. Hay una cosa, antes de dar paso a Domingo, que preguntaba Mabel, es que hay dudas de si usted maneja directamente muchos de sus Twitters. Sí, 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 yo lo hago, Percio, lo hago porque me gusta mantenerme en contacto con la gente. Y la verdad es que cuando yo abrí mi Twitter, eso fue un 26 de febrero de 2010, me decían, mira, tú no vas a poder mantener eso, tú no vas a poder llevarlo, de eso no es posible, los líderes políticos, tal o cual cosa, no sé, bueno, y me decían que si yo necesitaba un asesor, que si eso tenía que ser otra persona, mil cosas, pero yo, como siempre, hago lo que yo entienda que hay que hacer, y cuando yo digo que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Somos taurinos, usted también, se cumplió varios el otro día. Ah, entonces, ya usted sabe. El asunto es que yo manejo mi Twitter. ¿Qué son los tauros, doctora? ¿Qué son los tauros? ¿Cabeza dura? Mira, el tauro es un ser humano con una personalidad muy segura, paciente, tolerante, con mucha responsabilidad. Usted nunca ha visto un toro acabando ni patricando con todo. El toro siempre está en su lugar, siempre está en su sitio, tranquilo, haciendo lo que tiene que hacer, con responsabilidad, con fuerza, pero sin avasallar. Además de eso, bravo, pero no tiene que demostrarlo. Y tiene que molestarlo mucho, 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 como para que salga al frente. Eso sí, que cuando salió al frente no hay quien lo pare hasta que no gane o lo maten. Así se define usted. Entonces, yo me siento muy taurina. Muy taurina. Muy taurina. Domingo del Pilar. Doctora, tres preguntitas en una, muy vinculadas entre sí. Luego de la toma de su licencia del despacho de la primera dama, ¿quién asumió las responsabilidades en esa importante unidad? Segundo, de ser electa vicepresidenta, ¿va a extrañar el despacho de la primera dama? Y tercero, en un eventual gobierno del licenciado Danilo Medina, ¿qué responsabilidades, qué rol asumiría usted? ¿Es cierto que usted condicionó integrar la fórmula si se le daba un ministerio para usted poder continuar con las labores muy parecidas a las que ejecuta desde el despacho de la primera dama? Gracias, Domingo. Mira, en el despacho quedó al frente un grupo, un consejo de directores. Y entonces lo están llevando de todas maneras en el despacho. No sé si ustedes recuerdan que lanzamos un plan estratégico que concluye justamente en el 2012. Tenemos un POA, que es un plan operativo anual. Y entonces ahí todo el mundo tiene muy claro lo que tiene que hacer. Hay unos indicadores y hay unas actividades que hay que cumplir para poder entonces presentar unos resultados conforme a esos indicadores que queremos lograr. Así es que ahí tengo un poco en piloto automático funcionando. Y por supuesto un consejo de directores, cinco directores, que son ahora mismo los que están en toda la parte administrativa y en el día a día del despacho. Con relación a... Si lo va a extrañar el despacho. Ay, sí, no te imaginas. Y cuando yo cruzo a Palacio, que veo así para el frente, me da mucha nostalgia. Pero yo creo que, bueno, el cariño del pueblo es lo más importante y que justamente además, ya como vicepresidenta, pues podré seguir haciendo las labores que desempeñaba, espero, las labores que desempeñaba como primera dama. Además, me dicen que vuelvo para allá en el 16, o sea, que habrá que nos robar mucho los tiempos. Es cierto que usted puso como condición que se le entregara un ministerio, algún ministerio en el que usted pudiera desarrollar alguna labor social. No, no, yo más bien lo que sí es que, bueno, o sea, yo soy una mujer trabajadora, no en vano ni por casualidad nací un día del trabajo. Además, nací en el año de la revolución, o sea, soy una mujer que le gusta realizar cambios, entonces soy una mujer de cambios y de mejora continua. De forma tal que yo lo que sí aspiro, y eso está claro, que podamos hacer una labor en el área social, seguir contribuyendo. Y no solamente en el área social, en todo lo que tenga que yo trabajar para que podamos realmente seguir mejorando las condiciones de vida en la República Dominicana y seguir haciendo de la República Dominicana una nación más grande y más segura. Yo lo que estoy es dispuesta a servir, y a eso yo he venido y de eso se trata, servir a mi pueblo y trabajar por mi país. Geraldino González. Doctora Cedeño. Mi querido Geraldino, pero no lo había oído. Doctora Cedeño, dicen que el que se enlista en las Fuerzas Armadas quiere llegar a ser secretario de Estado o ministro de las Fuerzas Armadas. Ustedes han listado en la carrera política, de seguro suponemos que le interesaría ser presidenta de la República. Esa es una pregunta. La otra que le voy a hacer tiene que ver con una información que da Altagracita Paulino, de ProConsumidor, diciendo que ProConsumidor ha logrado que cien millones de pesos se le hayan devuelto a consumidores. Cuando usted va a la tienda, al supermercado, usted regatea. Mira, yo nunca he aspirado a nada. A mí realmente Dios me ha ido colocando en posiciones que gracias a Él también y gracias al empeño de mis padres por prepararme y al mío también por mantenerme en una formación continua y además por estar rodeada de jóvenes que los amo. Entonces, son para mí siempre una continua inspiración y una constante fuente de superación. Pues, Dios me ha colocado en posiciones que gracias a todo eso, pues, he podido desempeñar que a la gente le ha gustado. Entonces, yo siempre estaré dispuesta a hacer lo que tenga que hacer desde donde esté, pero lo que sí podemos tener claro es que lo que sea que a mí me toque hacer, yo lo voy a hacer bien. Yo siempre he dicho donde quiera que me ponga, si me ponen a freír frito, serán los tostones más lindos que vendan en el país. Si me ponen a vender naranja, usted va a ver triciclo bien adornadito, con unas gomas así como en naranja, todo precioso. Lo que me toque hacer, hacerlo bien, con responsabilidad y en el momento. O sea, yo también soy una mujer de vivir el presente. Yo creo que hay que amarrar y hacer lo que se esté haciendo ahora. El presente es un regalo que hay que disfrutarlo. Y ya luego el futuro dirá, la gente dirá, y el pueblo y papá Dios también. ¿Y en torno al supermercado y la tienda usted? Ah, bueno, mira, los precios ahí están fijos. Ahora sí me pasa que, por ejemplo, cuando veo que hay algunos precios, cuando uno viaja, por ejemplo, me pasó en Medio Oriente, que tú sabes que ahí se regatea. Entonces nos llevaron a conocer un mercado donde vendían bachminas y demás. Y entonces, bueno, pues comienzan con unos precios carísimos. Y sí, yo sé regatear, pero déjame decirte que yo regateo en el despacho. Y eso es parte del éxito de mi presupuesto también. Porque a mí me comienzan diciendo que cuesta este set, por ejemplo, una determinada cantidad. Y yo te aseguro que yo te lo saco en un 40%. Pregúntele alivio. Y entonces, bueno, así me rinden los chelitos. Perdóname, Percio, a propósito exactamente del presupuesto del despacho, hay un elemento que casi no se dice, es desconocido. Y no sé si existen las estadísticas o las cifras, pero se tiene entendido que usted le aporta dinero al despacho fuera del presupuesto por actividades que realiza el despacho para captar fondos. Sí, así es. ¿Hay montos definidos? Sí, nosotros realizamos cada año una actividad, es una cena de gala, donde entonces recaudamos fondos. De hecho, aquí me acompaña una de las organizadoras de esa actividad, mi amiga Chávez Turul, a través de empresarios que creen en la gestión, que creen en la labor social, que quieren contribuir a través de su visión y su vocación de solidaridad social y de responsabilidad social corporativa, pues entonces contribuyen y participan de estas galas y nosotros pues siempre lo dedicamos a un proyecto específico, de forma tal que también entonces se puedan ver cuáles son los resultados y cuáles son los avances que ha habido en cuanto a la inversión de su dinero. Yo siempre trabajo como muy claramente, muy transparentemente cuando se me habla de dinero, entonces a mí me gusta que la gente vea dónde puso su dinero y a qué fue que aportó. Y nosotros entonces ahí hemos trabajado con el Robert Reed Cabral, donde hemos hecho un hospital de primera, donde hemos dotado de tecnología de punta, última tecnología, capacitación al personal, en fin. O sea, realmente hemos dado un hospital infantil como lo merecen las madres dominicanas, madres que trabajan día tras día, que su mayor preocupación realmente son sus hijos y donde nosotros también nos preocupamos porque niños, niñas, adolescentes, pues puedan contar con una salud segura, con una buena salud, de forma que también puedan desarrollarse ya luego como jóvenes mucho más productivos y adultos realmente competentes y competitivos. Doctora, no sé si los Tauros son muy discretos, usted está calculando que en el 16 usted vuelve al viejo despacho. Yo oigo, yo oigo, yo oigo por aquí, yo oigo por allí. ¿Eso le aleja la presidencia a usted, doctor? A propósito, a mí lo único que me gusta tener cerca es salud para poder trabajar después de ahí. Pero usted está pensando en el 20. No, 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 esto está muy lejos. No, yo no, yo pienso ahora en el 12. ¿Saben qué yo estoy pensando? ¿En qué yo voy a hacer el primer día que llegue al gobierno como vicepresidente? El 17 de agosto, eso es lo que yo estoy pensando. Pero usted dice que se planifica mucho. ¿Y cómo voy a terminar, cómo voy a entregar el 16 de agosto del 2012, del 2016? De ahí en adelante, yo voy el 17 de agosto, ¿dónde me lleve? Doctora, Johnny Vázquez, de la opción de la mañana. Adelante, Johnny. Buenos días, doctora. Buenos días, buenos días, Johnny. Quiero preguntarle si en torno de su familia no ha habido preocupación por las constantes denuncias de Marco Martínez, el periodista de Santiago, sobre alegada corrupción en su despacho. ¿Eso no le ha preocupado a su familia? Mira, a la familia le puede preocupar porque resulta que, bueno, uno como que nunca se ha visto envuelto en ningún tipo de escándalo ni de cuestionamiento. Nosotros somos una familia que, aunque hemos sido humildes, una clase media-media, digamos, pero hemos sido siempre gente muy honesta y gracias al Señor, eso fue lo que aprendí en mi casa, eso es lo que yo le paso a mis hijos y eso es lo que defiendo. Entonces, yo siempre he dicho que conmigo no. En política se acaban reputaciones y morales, pero conmigo no, porque lo único que yo le dejo a mis hijos es mi apellido, es mi reputación, es mi nombre. Entonces, pero uno ya entiende que es parte de todo este fragor político y en cuanto a lo del despacho yo creo que también es un mecanismo que se está buscando para distraer la pensión en relación a su demanda en falsedad de documentos que está pendiente de dirimir en los tribunales y que llevaremos hasta las últimas consecuencias y allí pues estamos esperando que toda la maquinaria del Poder Judicial funcione, que se den todas las citaciones que haya que hacer, todas las audiencias que tenga que celebrarse, en fin. De forma que al final pues lleguemos a las últimas consecuencias. Doctora, después de la denuncia de Marcos Martínez, el Presidente de la República hizo una reunión con usted y con la familia, con los hijos. ¿Qué se decidió en esa reunión? No, nosotros realmente, yo solo expliqué a mis hijos de, o sea, miren no se preocupen un poco para calmarlos, pero ahí es explicar el rol que uno juega como políticos, los detractores que pueden siempre venir. Estamos acostumbrados, aunque no del todo convencidos de que así debe de ser, acostumbrados a toda esa panfarronería y todos esos inventos y falacias y mentiras con la que siempre la oposición quiere acabarnos y además de eso, era parte de un juego de campaña sucia. Entonces, los muchachos no entienden. La medida fue demandar en lo inmediato, o sea, y hacer valer nuestro derecho como ciudadana y además presentar nosotros mismos las pruebas, o sea, convertirnos nosotros en actores demandantes y persecutores de la verdad para nosotros entonces invirtiendo el fardo de la prueba, nosotros mismos demostrar nuestra inocencia. Entonces, la medida fue esa, o sea, demostrar nuestra inocencia y de una manera transparente explicar a toda la población o reafirmar en la población nuestro accionar durante estos ocho años. Doctora, voy a pedir su anuencia de nuevo para otra pausa y regresamos en unos segundos con esta entrega especial, este programa especial del grupo Telemicro con la doctora Margarita Cedeño de Fernández, candidata vicepresidencial del Partido de la Liberación Dominicana y primera dama de la República Dominicana. Venimos ahora. Gracias. 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 A nivel de los pueblos. Otra dice, ¿cuál sería el sello distintivo de usted como vicepresidenta pública? Le mandan un saludito desde Boston, dicen que le están mirando desde Boston. Dice que, ¿cuándo viene usted para Rancho Arriba? Ah, sí. Muchas preguntas. La gente pregunta cosas, pero hay algunas que tienen que ver con el tema juventud y es aquí donde yo quiero compartir con usted esta impresión. He sido técnico de juventud durante varios años, incluso durante la gestión pasada de gobierno hubo acercamiento nuestro con el tema juventud y durante este gobierno hemos seguido muy de cerca las políticas de juventud también que ha llevado a su despacho. Como observador del tema juventud hay cosas que nos preocupan y es un segmento poblacional importante porque estamos hablando de alrededor del 40% de la población que tiene menos de 35 años de edad y de hecho los especialistas dicen que podría ser la juventud un factor determinante en estas elecciones. Cuando un joven va a buscar un préstamo a una institución bancaria recibe de frente muchas trabas para obtener el préstamo porque le piden reputación crediticia, experiencia laboral y muchas veces no la tiene. Tenemos también la problemática de jóvenes que a veces van a buscar un empleo y cuando lo consiguen entonces reciben la menor tasación salarial, o sea le asignan el sueldo más bajo porque son jóvenes y no tienen mucha experiencia. En fin, hay una serie de exclusiones sociales que afectan a nuestros jóvenes y que lo colocan en una posición de vulnerabilidad. De hecho, las tasas de desempleo apuntan que son más los jóvenes desempleados, no solamente en República Dominicana, en la región de América Latina. La campaña del candidato Danilo Medina dice corregir lo que está mal. Desde su gestión como vicepresidenta de la República, ¿qué podría hacer usted para incidir sobre el segmento juvenil de la República Dominicana y que esto se constituya en una oportunidad de desarrollo para ellos? Porque estamos hablando del 40% de la población, que es el relevo generacional que viene tras lo que hoy dirigen. Así es. Yo creo que con la juventud tenemos una gran oportunidad de trabajo y además que la juventud tiene una gran oportunidad en nosotros, en el bidomio Danilo Margarita y en la próxima gestión de gobierno que vamos a implementar desde el 17 de agosto porque nosotros creemos en la juventud y los que no somos jóvenes porque ya pasamos el límite, nos consideramos muy jóvenes y entonces la verdad es que sí, como dices, la juventud se ve un poco diezmada en su motivación a veces a trabajar y a echar hacia adelante porque un poco se discrimina en cuanto a esquema salarial, oportunidades de empleo como tal, en fin, sí, todo eso existe y lo que tenemos que hacer es entonces fortalecer esas capacidades de la juventud para que con una mayor y mejor capacidad pues tenga mucho más oportunidades para insertarse y vamos entonces a trabajar ahí con el programa de juventud y empleo, donde nosotros entonces en una alianza estratégica con el sector empresarial y también desde las oficinas públicas para aquellos que quieran especializarse en la parte administrativa, en fin, desde el sector público pues entonces garantizar una cuota de empleos para la juventud. Yo creo que en este momento nosotros tenemos que trabajar la parte de discriminación positiva con la juventud, es muy importante que nosotros le demos su espacio, además la juventud es una fuente inagotable de talento, de creatividad, de inspiración, de motivación, de superación, de esperanza. La juventud representa todo eso y eso justamente es lo que también nosotros como partido y como próxima gestión de gobierno queremos apostar y apostamos a todos esos valores, a todas esas condiciones que están dadas en la juventud. Por eso para nosotros la juventud es un pilar importante del desarrollo del país en una próxima gestión y tengan por seguro que en mí ustedes tendrán una gran aliada y una gran defensora de sus derechos y que seguiremos trabajando para ampliar cada vez más las oportunidades en ese sector tan importante para todos los países y para toda sociedad. Cristian Jiménez. Perzo, discúlpame, una precisióncita sobre este mismo tema. Sí, adelanta. Doctora, cuando uno ve noticias, por ejemplo, como la ocurrida publicada ayer en los medios de que en Jaina una joven de 14 años mató a su madre porque le recriminó sobre una relación marital que llevaba con una persona y hoy los medios también publican que un joven de 14 años en Villamella mató a su padre porque le llamó la atención por haber ido a un río sin el permiso correspondiente. ¿En qué está fallando la sociedad a propósito de que usted hablaba de planes para la juventud? Sí, bueno, es todo un conjunto de cosas y de causales y la verdad es que ahí todos tenemos que colaborar. Mira, la desintegración familiar, eso es un gran problema que está acarreando ya consecuencias como esa. O sea, estamos ya en un salvajismo y volviendo como a una época de falta de civilización que jamás uno creía que se iba a encontrar con esa situación. Ahí también está la falta de valores, la formación desde el hogar. Yo creo que nosotros podemos contribuir mucho a que podamos apoyar a las madres. Aquí hay un gran porcentaje de hogares monoparentales, un 35% de los hogares son monoparentales. Y de los cuales el 90% está, 95% está dirigido por mujeres. Y de ellos un 20% está en extrema pobreza. Entonces nosotros tenemos que acudir a apoyar a esos hogares monoparentales para tutorearle inclusive en la forma de cómo criar sus hijos, de cómo imprimir valores, de cómo educar y corregir. Con ejemplo, una corrección sana, una corrección también en un ambiente de solución de conflictos. Y eso es también, yo creo que en este caso particular, el reflejo de otro mal social que tenemos que evitar y erradicar. El tema de las menores embarazadas. Sí, pero en este caso yo creo que ahí pudo haber habido también algún problemita de otro tipo. Y que tenemos que trabajar muy fuertemente con las adolescentes y con los adolescentes. El despacho tiene un programa para lo de los bebés. Para la prevención de embarazos en adolescentes. Es grave. La adolescencia es una etapa de vulnerabilidad muy fuerte con cambios, con transformaciones, con una inestabilidad emocional también que se presenta en esa etapa. Porque, bueno, es la etapa de definición de todo ser humano. Y yo creo que como madre ahora les digo que hay que corregir desde chiquitos. O sea, a los hijos no se les puede tener miedo. Los hijos desde pequeñitos tenemos que inculcarle educación, inculcarle una buena formación. Y los hijos desde pequeñitos tenemos que corregirlos. Corregirlos de una manera apropiada, sin violencia. Yo creo que también tenemos que protegerlos de los medios de comunicación. Por ejemplo, noticias como esa, Yolanda no la ve. O sea, jamás. Y cuando yo estoy viendo televisión y noticias, yo apago si ella llega a mi habitación. A mí me sorprendió muchísimo. En diciembre nosotros hacemos un almuerzo y servimos a niños en condiciones de calle. E invitamos, que ustedes algunos han participado, a personas de los medios de comunicación para que nos acompañen. Y en el almuerzo pasado, por ejemplo, estuvo Cavada. Cavada, la noticia es a las 11 de la noche. Y los niños ahí de 6, 7, 8 años, Cavada, Cavada. Y yo le digo, ven acá mi hijo. ¿Y de dónde tú conoces a Cavada? Ah, de la televisión yo veo la noticia. La noticia a las 11 de la noche. ¿Y qué tos se despierto es ahora? Entonces, las mamás, los papás, los adultos, tenemos que tener la responsabilidad de proteger a nuestros hijos, de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación tienen que ayudarnos también, que ustedes ahí han sido muy responsables con, a veces también hasta suspender algunos programas que no son los más adecuados, a que podamos tener un mejor contenido, porque los medios de comunicación también forman, o a veces hasta deforman. Entonces, hay unos contenidos que no son apropiados para la juventud ni para la familia. En fin, hay una serie de causales que tenemos que ir corrigiendo, y que tenemos que ir trabajando en ello, y que todos debemos de contribuir. Con relación al embarazo en adolescentes, ahí nosotros tenemos un programa muy lindo, porque yo siempre he dicho que la adolescencia, la preñez, el embarazarse en adolescencia, es como una maquinita de repetir miseria. O sea, una niña pobre, embarazada, pues, ¿qué va a pasar a sus hijos? Más pobreza. Pero además, dejó a sus padres sumidos también en la pobreza, de los cuales ella era su esperanza, para poderlos sacar a ellos de la pobreza. Entonces, ahí nosotros lo que hacemos es repetir pobreza, y crear ese círculo, entonces, vicioso de pobreza y de miseria, donde ese niño, pues, va a crecer con unas oportunidades muy limitadas. Yo lo señalaba como un efecto de esa situación de desintegración familiar. Así es, también, así mismo, porque, bueno, con el embarazo en adolescente, lo que sucede es que muchas veces los padres, es una paternidad irresponsable. Entonces, la niña a veces es engañada, también no cuenta con la suficiente información. Tenemos que seguir trabajando con esa orientación hacia los adolescentes y los adolescentes, y que entendamos, ellos entiendan a través de buena información, todo el tema de prevención sexual, los riesgos a los que se someten, a los que están, pues, expuestos. No solamente embarazo, también el tema de enfermedades de transmisión sexual. Y ese es un programa que tenemos que desarrollar, desde salud pública, desde CONANI, desde un futuro Ministerio de Desarrollo Social y Familia, desde la Vicepresidencia, desde educación, desde donde sea, desde quienes más hablen y traten de resolver los males, mejor. Doctora, Cristian Jiménez. Tenía unas preguntas políticas, pero quiero conectar con esto. Y el argumento de mi pregunta era este tema, precisamente, de los embarazos en adolescentes. Está promovido valores, muy importantes. La iglesia también. Ahora, hay un problema de fondo económico y educativo en todo esto, en toda esta situación. Y ocurre que en lo que promovemos y educamos, podríamos tener otros cientos de miles de embarazos y repetir ese círculo de pobreza en un segmento importante de la población. Entonces, le tememos a algo, es mi apreciación, que es una responsabilidad del Estado, de medidas concretas. Además de la promoción de valores, medidas concretas. Los jóvenes tienen sexo temprano. Vamos a insistir en educarlos, pero van a seguir teniendo sexo temprano. Le tememos a las medidas de prevención directa. Está así de referencia a las enfermedades. Pero eso son los embarazos. ¿Por qué, como Estado, no tomar las medidas directas, específicas, sin temor al criterio que pueda tener la Iglesia Católica, y me refiero a los condones, a las pastillas, una serie de mecanismos directos para evitar los embarazos? Y seguimos educando. Y protección. Y seguimos educando, porque es que no va a parar ese sexo temprano. Y estamos hablando de 13 a 19. Es una plaga de embarazos. Es horrible. ¿Usted qué cree de estas medidas? Porque en el pasado, y lo discutía con una ministra de Educación, ha habido algunos temores de medidas específicas por la visión que tiene la Iglesia. Que es doctrina y es correcto. Pero el Estado tiene una responsabilidad de la salud pública del país. Mira, desde el Estado se trabaja con la USPA, que es la institución de Naciones Unidas que tiene que ver con población y familia, para trabajar todo el tema de prevención de embarazo en adolescentes. Y ellos, pues, trabajan también con la, no solamente la promoción, sino también la distribución, la entrega y todo el manejo que tiene que ver con preservativos. Eso cada vez más es una práctica que se ha ido extendiendo. Pero de verdad que hay que ir más allá del tema también de preservativo y de pastilla. Porque si a usted se le olvidó ponerse preservativo, se embromó. Si se olvidó tomarse la pastilla, se embromó. Pero la pastilla tiene también otras condiciones y otras consecuencias físicas y químicas en el organismo. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho en la conciencia del joven, del adolescente, de enseñarle cuáles son los riesgos, de capacitarlo, de enseñarle a protegerse. Y sí, que utilice algún mecanismo de protección, pero que realmente es algo que viene de dentro. Es algo que va con uno y que va con valores intrínsecos que son los que te hacen y te dan la alarma y te hacen el detonante de tú pensar, wow, ¿cuáles son las consecuencias de esto? O sea, no es la edad, déjame pensar en otra cosa, déjame hacer otra cosa. La vida se puede disfrutar de diferentes maneras y no necesariamente tiene que ser con actos que generen consecuencias negativas. En fin, yo creo que es una intervención que va mucho más allá de lo meramente formal. Doctor, vamos a volver a la opción de la mañana para escuchar a Gustavo Olivo, que tiene una intervención. Adelante, Gustavo. Buenos días, doctora. Felicidades en su día. La psicología actual explica que los celos son la respuesta natural ante la amenaza de perder una relación interpersonal. Ante esa batería de veteranos comunicadores, es difícil sacarle una pregunta. ¿Usted se considera una mujer celosa con un hombre que sale a las 8 de la mañana de su casa a trabajar y a veces son las 11 de la noche y todavía no ha regresado? La 1. Esa voz es inconfundible. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? No, para nada. La suerte es que yo no subo aquí arriba. Ya. Que dicen que las mujeres que sudan son celosas. No, para nada, para nada. Yo lo que soy es una mujer respetuosa. Yo respeto a mi marido, yo respeto a todo el mundo, yo respeto a las personas. Y entonces, bueno, pues también yo pido respeto. Y en eso es que se basa la relación. Uno no hace nada con estar celando, porque imagínate tú, se vuelve uno loco. Y más yo, que mi marido es una persona tan pública, que todo el mundo le manda papelito, le manda mensaje, le manda teléfono, se lo pone en el bolsillo, se lo pone hasta en el bolsillo del pantalón. Imagínate, no. ¿Te revisa papelito? No, no, no. Ay, no, no. Adiós, pero con lo que me mandan a mí ya es suficiente. Ay, no. Doctora. Yo pego muchísimo papelito. Doctora. Además, a mí también me dicen. Ay. A mí también. ¿Él es celoso? No, 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 no. Él no es celoso. No, nosotros no somos celosos. Y eso casi no se usa. Ya uno tiene que trabajar y quererse mucho. Eso sí. En la medida que él sepa que yo lo amo y que él me ama a mí, pues está todo bien. Doctora, hay una experiencia que posiblemente ambos van a vivir el 20 de mayo. Y es que en la eventualidad de una victoria del Partido de la Liberación Dominicana. Como lo dicen todas las encuestas. El presidente se va a levantar con la primera dama del país, pero con la vicepresidente electa. Ah, sí. ¿Ha ensayado él cómo manejar el protocolo? Él lo tiene claro, porque él ya está preparado para irse al Congreso en el 01 y venir en bola en el 02. Él está claro. Mire, usted ha diseñado, digamos, de manera conceptual, algunos de los programas que usted ejecuta desde el despacho. Lo hace con un presupuesto propio ahora. Lo hace con una independencia ahora. La eventualidad de una victoria la colocaría como la segunda al mando del país, pero sin un presupuesto específico y dependiendo mucho de las decisiones del presidente. Sí, claro. Y de las funciones que se me delegan. Así como se ha coordinado la estructura de campaña, ¿se ha sentado usted en algún momento con el candidato a planear el tipo de colaboración que usted pudiera tener para ser una pareja bien engrasada en el ejercicio? No, no nos hemos sentado a planificar eso, porque recuérdate que también, como bien lo ha dicho el compañero Danilo, él es un hombre que entiende, él se llama cabaloso, pero yo lo que pienso es que también es algo muy prudente. O sea, lo primero es ganar, ganar y además hacer mérito a todas las encuestas serias y científicas que se han realizado donde dicen que el compañero Danilo Medina está por encima con una ventaja de 6, 7, 8 puntos, dependiendo de la encuesta y la metodología que se utilice. Entonces, y ya luego pues ver quiénes son los que van a ocupar esos puestos y qué va a hacer también desde la vicepresidencia. Pero te tengo que aclarar, sí, en este caso, que por supuesto que el vicepresidente trabaja en las funciones que le delegue el presidente, pero que yo tengo ya como un piso de dónde empezar y son las funciones que realiza ahora mismo la vicepresidencia a cargo del compañero Rafaelito Albuquerque. Un trabajo extraordinario que se ha hecho desde allí y desde esa vicepresidencia es que se está manejando el programa de solidaridad y de ayudas condicionadas, además de toda la parte de seguridad social. En fin, o sea, hay un trabajo ya que se viene realizando desde la vicepresidencia y que yo estoy dispuesta a hacer, a poner mi experiencia, mi energía, mi entusiasmo, mi juventud a disposición del pueblo dominicano para que ese trabajo siga creciendo y que siga dando beneficios a la población y que realmente podamos crear una sociedad inclusiva. Doctora, hay otro tema con que el Partido de la Liberación Dominicana ha sido muy atacado, incluso se piensa que de alguna manera ha perdido esa batalla, que es el tema de la corrupción, denunciando que hay mucha corrupción en el gobierno. ¿Cuál es su visión del manejo de este tema? Mira, desde el gobierno nosotros hemos hecho ingentes esfuerzos por combatir la corrupción y sobre todo por prevenirla, porque lo más importante en la corrupción es la prevención, que no ocurran los hechos de corrupción, porque ya una vez ocurrido, pues bueno, entonces hay que pasar al estadio de la prueba. Entonces, toda persona que sienta o que entienda que ha habido algún caso de corrupción y que se sienta afectada o que realmente quiera contribuir, que vaya al Poder Judicial, que ponga su demanda y que allí se dirima de forma tal que la moral de seres humanos no quede un poco en entredicho cuando realmente es solamente un rumor. Y te lo digo por mi caso, en el caso de Marcos Díaz, que este señor, de Marcos, ay perdón Marcos, mi cielo, Marcos Díaz, Marcos Martínez, pero es que yo prefiero siempre recordar lo bueno y la basura se bota. Entonces, bueno, pues, pero nosotros, volviendo al caso del gobierno, nosotros hemos hecho ingentes esfuerzos por prevenir la corrupción y nosotros hemos aprobado leyes con las que estamos pues dando pasos firmes para de manera contundente prevenir todo este flagelo que afecta a la sociedad en su conjunto. Doctora, sobre ese mismo tema, perdón que le interrumpa, pero hay una percepción de muchos sectores de que en el gobierno se ha tolerado mucho la corrupción. Usted, como primera dama y como parte del gobierno, de esa percepción, ¿usted cree que realmente el gobierno del presidente Fernández debió haber hecho más para controlar esa situación? ¿Pudo haber hecho más? Mira, siempre se puede hacer más. Lo que pasa es que siempre hay que empezar por algo. Entonces, de poco uno hace eso, entonces uno sigue haciendo más. Y el presidente Fernández ha puesto en ejecución en un 95% en todo el gobierno la ley de transparencia y de información pública. Entonces, nosotros realmente nos hemos volcado a convertirnos en un gobierno transparente, en un gobierno donde se ofrece información y nosotros en el 2000, que es la ley 200-04, en el 2000, cuando nosotros llegamos en el 2004, no existían creo que algunas tres o cuatro oficinas con oficinas de transparencia. Y nosotros, a estas alturas, nosotros tenemos un 95% de cobertura. Por supuesto que se puede hacer más y que tenemos que llegar a un 100%, pero además también que tenemos que seguir ampliando la transparencia que se da, que se brinda, la información que se ofrece. Y tenemos que además facilitar el acceso a esa información. Y tenemos que seguir creando, por ejemplo, otros mecanismos de protección, de transparencia y de información para la ciudadanía. Ahí está la línea 311, que es una línea que solo yo promuevo y le voy a mandar más información para que ustedes me ayuden a promoverla. Pero no como dicen, mira, mira, dame ese programa ahí. No, no. O sea, yo les voy a mandar una información para que ustedes me ayuden a promover esa línea porque realmente es una línea que ayuda a la ciudadanía a hacer todo tipo de denuncias. No solamente a adquirir información, sino a denunciar. El policía de la MED que está macuteando a uno si sucediera. El otro que se llevó la luz, el otro que se robó la tapa de la alcantarilla. Tú lo ves y entonces, bueno, ahí tú denuncias. En fin, y ahora todo el mundo puede tomar fotos. Pero es importante que hagamos una ciudadanía conjunta y una ciudadanía más solidaria, más responsable, donde todos podamos entonces contribuir a seguir mejorando nuestra sociedad. Doctora, vamos a pedirle de nuevo su anuencia para una pausa. Muy bien. Volvemos enseguida con la doctora Margarita Cedeño de Fernández, candidata vicepresidencial del Partido de la Liberación Dominicana. ¡Gracias! Muy bien, señor. Estamos de vuelta con este programa especial del Grupo Telemicro con la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Y paso la palabra ahora al doctor Ramón Puello Váez. Muy bien, doctora. Bueno, nosotros los periodistas le exigimos mucho a los candidatos propuestas. Y nos quejamos cuando no hay propuestas y no se habla de eso. Creo que en pinceladas usted ha estado hablando de algunos aspectos de las propuestas del programa de gobierno que han presentado. Pero ustedes han definido, pienso yo, el programa de gobierno como que quieren hacer una sociedad de oportunidades. Uno se supone el concepto, pero nos gustaría que usted lo detallara o por lo menos fijara cuáles son las metas fundamentales de esa sociedad de oportunidades que quisieran construir. Sí, bueno, muy bien. Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que Danilo ha hablado de crear esa sociedad de oportunidades donde todos tengamos por igual la ocasión de participar de un desarrollo inclusivo en la República Dominicana. Y ahí, bueno, pues en diferentes áreas básicas, vitales para desarrollo, trabajar con diferentes metas. Por ejemplo, hemos hablado, y así lo haremos, el tema de integrar a la seguridad social un millón quinientos mil afiliados en el sistema subsidiado. De forma tal que las personas de más escasos recursos puedan contar con una cobertura en salud que además la meta que nos hemos planteado es que al cabo de cuatro años podamos tener un acceso universal en servicios de salud. Y donde también entonces vamos a eliminar el tema de las cuotas en los hospitales. En fin, yo creo que en salud vamos a hacer una gran revolución y ahí otra vez, aunque a mí no me toque, yo igual supervisaré y me meteré porque a mí ese es un tema que me apasiona y que además lo siento muy mío, no solamente muy necesario e imprescindible. En el área de educación también una gran revolución educativa. Ahí tenemos que, con ese 4% que vamos a entregar, tenemos que seguir trabajando el tema de calidad en la educación. Es un proceso continuo, es un proceso un poco largo para ver las transformaciones. El presidente Fernández ha hecho acuerdos inclusive con Harvard y con escuelas en Estados Unidos para un poco ir mejorando las capacidades de los profesores. Entonces, bueno, tenemos que seguir trabajando con todo eso. Los profesores tenemos que hacer que sean profesores de siglo XXI, profesores bilingües, profesores que manejen la tecnología de información y comunicación, que realmente las aulas, como lo soñó el presidente Fernández, pues tengan pizarras electrónicas y donde cada estudiante pueda tener también su propia computadora. Yo creo que ese es un programa que vamos a ver con Danilo qué podemos hacer para implementar el programa de una computadora por niño. Allí también, entonces, bueno, pues todo una reforma curricular de forma tal que podamos crear esas capacidades básicas necesarias e imprescindibles para poderse convertir en un profesional del siglo XXI, donde lo más importante allí es todo el tema de creatividad y competitividad. Pero también en el área de empleos hemos hablado de generar unos 400 mil nuevos empleos y de que además, entonces, unido a esa reforma educativa, pues el modelo económico un poco hacerle una transformación que ya está también establecida en la Estrategia Nacional de Desarrollo, convertida en ley, aprobada por todos, de forma tal que entonces nosotros podamos mejorar la calidad de esos empleos. Y así, pues, entonces nosotros podamos crear esa clase media ampliada, más participativa y donde realmente hablemos de una sociedad más incluyente y más de oportunidades. Y así en muchos otros sectores, por ejemplo, en el tema de emprendedurismo, ahí vamos a trabajar con todo el tema de desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas, con una participación y apoyo, por ejemplo, a la mujer específicamente a través de un programa especial que es como si fuese un banco de la mujer, o sea, un área especial dedicada a préstamos para favorecer a las mujeres, pero también préstamos para favorecer a los pobres. Una gran revolución en el sector agrícola, donde nosotros podamos tener una mayor tecnificación para ese sector, de manera tal que nosotros garanticemos la seguridad alimentaria en el país y donde nosotros también convirtamos a nuestro sector agropecuario en un gran sector agroexportador. Y ahí yo creo que también nosotros hemos ido cosechando muy buenas relaciones con la FAO, que es el organismo para la agricultura de la ONU. Yo tengo el honor, de verdad que para mí fue un gran honor, el que me nombraran embajadora extraordinaria de la FAO, y yo pondré pues todo mi esfuerzo, todo mi empeño y todas mis relaciones para mejorar ese sector, del cual Danilo Medina es un abanderado, porque acuérdate que Danilo viene del Granero del Sur, entonces, bueno, quién es mejor que nosotros para seguir trabajando con todo esto. Así es que en todas las áreas tenemos planes que vamos a desarrollar, que vamos a implementar y que tenemos todo el ímpetu, la energía, el deseo, el amor, y bueno, la poca o mucha capacidad que el Señor nos ha dado y la experiencia que hemos venido acumulando. Tanto yo en estos años de ejercicio y el compañero Danilo Medina, ni qué decir, verdad, que como dicen en el campo, ha echado los dientes en la política y teniendo experiencia de Estado. Doctora, Cristian Jiménez. Doctora, algunos que han criticado su trabajo han dicho que el despacho de la primera dama invade algunas áreas de ministerios o de otras agencias. Usted ha hablado de su pasión por la educación, por la salud. El vicepresidente actual, usted lo ha citado, tiene la tarjeta de solidaridad, algunos elementos de los planes sociales. Y aquí los vicepresidentes en ocasiones han exigido parte del pastel de colocar a su gente. ¿Cómo manejarse desde la posición de vicepresidenta sin ir a otras áreas que le apasionan? Primero, y segundo, ¿cómo usted proyecta la relación con el despacho de la primera dama desde la vicepresidencia? Y si en algún momento se ha reunido con doña Candy para comentarle de la posibilidad del trabajo que tenga que hacer. Sí, bueno, imagínate, Candy y yo somos amigas y nos queremos muchísimo. Y la verdad es que también hay una relación primaria entre nosotras que nos ayuda a todavía yo compenetrarme mucho más con el compañero Danilo Medina. Nosotras nos hemos reunido en algunas ocasiones, hemos conversado en los programas del despacho, ella los conoce. De todas formas, hemos hablado con el compañero Danilo de integrar, y él mismo así lo anunció en su excelente participación en Telesistema Voto 2012, la integración de Progresando con Solidaridad, de manera que el programa se llame Progresando con Solidaridad a sí mismo, y que la gente sienta que va progresando en la medida en que el Estado es solidario. Y no solamente el Estado, yo quiero, sueño, aspiro a una sociedad solidaria, donde todos nosotros tengamos una corresponsabilidad, donde todos nosotros podamos dar algo de lo que tenemos, y donde inclusive aquellas personas que reciben ayuda, esa ayuda condicionada, pues también que esté condicionada al ejercicio de un servicio, al ejercicio de una entrega, en fin. Nosotros entonces desde la vicepresidencia, bueno, pues trabajaremos las funciones que nos delegue el presidente, el próximo presidente, seguro presidente de la República, Danilo Medina, y no equipo, llevar mi gente, mi gente es el pueblo, yo lo que voy a trabajar por el pueblo, por la gente, y esa es mi gente. Por supuesto, a mí me rodea un equipo muy bueno, y yo siempre estaré rodeada de gente honesta, capaz y dispuesta a servir. Doctora, este es un cumpleaños muy especial. Muy especial, déjame decirte. Porque en 20 días usted estará sometida precisamente a la opinión de ese pueblo para determinar si lo elige o no. Por tanto, yo no le pediría que pida un deseo, porque casi sé que se lo voy a adivinar. Y por lo tanto, lo que quiero es agradecerle su presencia, la gentileza que ha tenido de venir aquí en el día de hoy. Ahí está, esa sorpresa. Dilo, dilo. Gracias. Aquí tenemos una sorpresa para usted. Gracias, qué lindos, qué amables. ¡Wow! Gracias. ¡Qué linda! ¡Hola, mi corazón! ¡Qué bella! ¡Qué bendice! ¡Te parecía Yolanda! ¡Anda! ¡Qué linda! ¡Qué bendice! ¡Qué bendice! ¡Amén! ¡Qué bendice! ¡Ay, pero qué bizcochote, Dios mío! ¡Qué bendice! ¡Qué bendice! ¡Qué bendice! ¡Qué linda! con gusto y placer a felicitarte y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio levántate de mañana mira que ya amaneció amaneció en su santo se encuentre gustoso y tranquilo su fiel corazón vive vive feliz en el mundo sin que nadie perturbe tu mente te pondremos un laurel en la frente con el oro y las perlas del mar felicidades en su día dios bendiga este día aventuroso y bendiga la prenda que adoro hoy los ángeles cantan en coro por los años que vas a cumplir las estrellas se visten de gala y la luna se llena de encanto al saber que hoy es día de tu santo dios bendiga este día de placer felicidades solamente un recuerdo ha quedado de la infancia que al fin ya pasó celebremos tu día tan brilloso tus amigos parientes y yo felicidades muchas gracias muchísimas gracias gracias muchas felicidades muchísimas gracias la verdad es que me he sentido muy contenta este ha sido un día muy especial y lo seguirá haciendo durante todo el año así haremos que sea y sobre todo porque como tú decías despercio los sueños los deseos que se piden en los cumpleaños se realizan así es que ya ustedes saben que si hacen cuenta daba alta después de que yo pida este deseo hoy ahí es que van a tener que recoger que dios me los guarde me los bendiga gracias por el amor que me brindan eso me da mucha mucha felicidad de mucha paz y de verdad que me rejuvenece cada día a pesar de que voy cumpliendo muchos años eso es importante que uno vaya cumpliendo años cada día pero lo importante es que cada día también uno tenga un corazón más joven y rejuvenecido con ese amor inmenso que me brinda mi pueblo que yo adoro y ustedes que están aquí presentes que los representan ahora si hay equidad gracias mi querido pueblo dominicano y que dios me los guarde me los bendiga y a mi marido si me está viendo mis hijos un beso estoy como la estrena de belleza buen día de todo el equipo del grupo de medios en el micro queremos felicitarla una vez más por su cumpleaños verle a dios que le siga bendiciendo siempre y sobre todo también la felicitamos por esa labor que usted desempeña que es el mejor legado que usted le puede dejar a la mujer dominicana muchas felicidades muchas gracias gracias y a mi familia gracias por el apoyo muchísimas gracias que esos amigos que son como hermanos bueno yo creo que hay bizcocho el bizcocho lo vamos a brindar porque vamos a comer todos entonces le pedimos bueno doctora muchísimas gracias reiterándole su amabilidad de haber venido este día especial a compartir con nosotros este primer programa de un ciclo de cuatro programas especiales que tenemos planeados a propósito de estas elecciones el 20 de mayo que nuestro deseo que las cosas terminen bien que el país vuelva a cumplir con una jornada cívica como forma de fortalecer su democracia en el día de mañana tendremos también aquí en este mismo escenario al licenciado Luis Abinader que es el candidato vicepresidencial del partido revolucionario dominicano así es que hasta mañana pásenla bien y gracias a usted por estar aquí gracias muchas gracias un saludo un saludo Gracias por ver el video.